¡Aleluya! Yeah, 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 yeah Buscaron en un baúl, sacaron ropa especial, pusieron música en el tocadisco y están volviendo a bailar Mi amor en cero es de mi novia por positivo, sus piernas son como un par de carichitos Y cuando a la fiesta la llevo a bailar, sus piernas flacas se parecen tempran Popotito, no eres un ritmo, pero baila por favor Popotito, yo le doy mi amor Popotito, baila rock and roll Y no la ves ni con la luz del sol Y cuando hay aire fuerte, ella parece volar El real de la lluvia no se va a mojar Popotito, baila rock and roll Popotito, yo le doy mi amor Esto fue lo que pasó Yo no lo voy a olvidar Ahora soy quien escucha esos discos Y también nacen bailar Y también nacen bailar Yeah, yeah No lo voy a olvidar Y también nacen bailar Aún un camino